¡Ven por aquí! ¡Ya está! ¡No te separes! ¡No te separes! Cuidado, el paso es estrecho. ¡Shalim! ¡Falta mucho! ¡Ya casi estamos! ¡El convoy estará ahí delante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Allí están! ¡El convoy está ahí abajo! ¡Deprisa! ¡Brenca! ¡Ahorra balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Esto es un atajo! ¡Tú, sígueme! ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Drake, sube los camiones! ¡Acaba con esos tipos! ¡El de la izquierda para mí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mi amigo estará delante! ¡A la puntería, Drake! ¡Bien! ¡Busca el primer vehículo! ¡Ahí está Sullivan! ¡Busca el primer vehículo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sinistro total! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Venga la mano! ¡Ahí está mi caballo! ¡Allí salta el caballo! ¡Salta el caballo! ¡No pares! ¡Tiene que estar delante! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Ya casi! ¡Estamos delante! ¡Suri! ¿Estás ahí? ¡Suri! ¡Suri! ¡Estás vivo! ¡No! ¡Me escurro! ¡No aguanta! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No aguanta! ¡Te tengo! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Cógeme la mano! ¡Te tengo! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡No guanto! Oh, tío. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, pero... Mierda, creía que te habían matado, chaval. Lo intentaron, ¿sabes? ¿Cómo demonios has podido encontrarme aquí? Tuve ayuda. Salim. Zulibar, gracias. No tenemos mucho tiempo. No deben llegar a la ciudad. No sé... Tiene razón, Nate. Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta. No sé qué narices busca Marlow, pero... Ten por seguro que no es un tesoro. Hay que detenerlos. Drake, debemos irnos. Ahora. ¡Yala! Aquí no hay quien se aborra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? ¡Aquí, adelante! ¡A la tormenta! ¿Estás seguro de lo que haces? ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Salim! ¡Ren, ¿dónde estás? ¡Suli! ¡No te alejes! ¿Dónde están, Salim? ¡Los hemos perdido! Da igual. Deja que se vayan. Deben de saber algo que ignoramos. ¡Es el convoy! ¡Quédate, Suli! Iré a ver. De acuerdo. No encontraremos a nadie con esta tormenta. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡No miras alzacoetes! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va, 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 va. ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga, vamos a entrar Oh, mira este sitio Así que existe realmente Es increíble Bueno, no quisiera tener que pulirlo Es enorme Nada, no sirve Bueno, esa debe de ser la entrada, pero está sellada Debe de haber un mecanismo para abrirla Solo hay que encontrarlo Echemos un vistazo Oye, logré quitarle tu moderno a Mar Supose que nos vendría bien Sigues en forma Zully, aquí arriba Encontré algo Demonios, está atrancado Nate, hay uno al otro lado A ver si puedo conseguir que funcione Tú espera Tienes las rutinas Hey, tendrás que ir al otro interruptor. Falta poco. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funcionó! Como diría Victor Sullivan, vivir para ver. ¡Vamos! 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 Dios, es verdad.